Oración a la Santa Cruz de Caravaca. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de tu Hijo Jesucristo. Roguemos a Cristo para que nos auxilie y su nombre pronto nos auxiliará. Señor, escucha mi oración y que mi clamor llegue hasta ti. Que el Señor sea con todos nosotros. Oremos, Omnipotente y Eterno Dios, que por medio de la confesión de la verdadera fe, diste a conocer a tus siervos tu gloriosa y eterna Trinidad, para que pudiera adorar tu potente majestad en unidad, haced que seamos firmes en esa misma fe, para que venzamos todas las adversidades. Señor, protege a tus siervos en larga paz y que la Beatísima Siempre Virgen María nos ampare, nos libre de todo peligro y deje caer en poder de nuestros enemigos todo aquello que vaya contra nosotros. Quered, Señor, que vuestra santa faz se vea libre de todos los peligros. Atiende, Señor, los ruegos que te dirijo y te suplico. Serena mis tribulaciones que justamente me afligen por todo aquello que ha pecado el mundo. Así poder sentir tu provisora, misericordiosa y protectora clemencia. Dígnate, Señor mío Jesucristo, conservar los cuatro puntos cardinales de la tierra, llenos de tu luz, tu justicia y tu amor, para experimentar el auxilio de crecer espiritualmente con el poder de Jesucristo nuestro Señor. Así sea.